La invitación de la Escuela de Filosofía de la Universidad Católica y también agradecer la oportunidad, para mí siempre importante, de estar en la misma mesa con Juan Romeno. Ya tenemos una experiencia en eso. A diferencia del que hago habitualmente, voy a leer. La idea moderna de que el único saber realmente aceptable es el que proviene de la experiencia, conduce a una paradoja. Es una idea que supone un sujeto individual, que es un alma en un cuerpo, y que a través de los sentidos podría llegar a saber la realidad de otra cosa, que no es el mismo. La paradoja se produce porque la estricta división entre alma y cuerpo impide formular algún mecanismo verosímil, a través del cual éste pueda influir sobre la primera y, como consecuencia, impide formular un mecanismo por el cual lo otro, en general, pueda ser captado de manera determinada por el sujeto. Considerado de manera más amplia, el origen de esta dificultad es, en realidad, un sistema de dicotomías y exterioridades correlativas íntimamente relacionadas. El alma versus el cuerpo, el sujeto como individuo versus el sistema de los objetos, este individuo respecto de otros individuos. Los objetos mismos, por hipótesis, sin que se llegue a saber muy bien cómo, serían exteriores unos respecto de otros. Por supuesto, todas estas exterioridades suponen, a su vez, como si fuesen obvios, los términos que las constituyen. Habría almas individuales, objetos exteriores, objetos que meramente son, que estarían determinados por sí mismos de manera particular. Este mundo de supuestos opera, de hecho, sin mayor reflexión en el sentido común, a la vez gentilista y racionalista, que recorre toda la modernidad y que ilumina también tanto a los científicos como a los filósofos clásicos. Descartes tiene el mérito de haber intentado por primera vez, de manera consistente y radical, dar coherencia y fundamento filosófico a tales delirios. Kant pudo mostrar, después de 150 años de variados intentos por completar las impotencias cartesianas, que bajo estos supuestos todo el proyecto resulta inviable, a no ser que se supusiera que en realidad el sujeto solo puede conocer de manera determinada lo que hay al interior de su propia experiencia, nunca lo que habría de manera meramente hipotética más allá de ella. Sin embargo, la eficacia de las críticas de Kant contra el dogmatismo que cree haber probado la existencia de Dios o de los sujetos determinados se debilita considerablemente cuando se trata de la afirmación de el ser de lo otro, ahora meramente indeterminado, e incluso de la afirmación del ser de los otros sujetos, considerados como particulares determinados. Por un lado, Kant tiene que insistir en el ser de lo indeterminado por esa clase de razones dogmáticas a las que llama fe, distinguiéndolas de manera gratuita de aquellas otras que ha criticado eficazmente por considerarlas menos racionalismos. Por otro lado, como si la pura afirmación de la fe le resultara algo incómoda, se ve obligado a declarar que el enojoso asunto de lo indeterminado como tal es en rigor indecidible y procede a suspender la pregunta como si esta suspensión pudiera equivaler a una respuesta. Mucho más allá de sus resabios e intereses teológicos, sin embargo, el asunto de la eventual realidad efectiva de algo u otro que no es sujeto el mismo, reaparece cuando nos preguntamos cómo le consta al sujeto, que se presupone gratuitamente como individual, que haya otros sujetos tan determinados e individuales como él. Kant ha sido eficaz para mostrar que esta otredad que conocemos como cosa no es sino un producto articulado en la facultad de conocer. Tratándose de la cosa y de cada cosa como algo puramente exterior, que no es sujeto, su mostración funciona. Pero, ¿es otro sujeto determinado, también una pura articulación construida en la facultad de conocer? Y peor aún, ¿es este sujeto determinado, el yo mismo, una articulación del mismo tipo? Típicamente, Kant administra el problema o declarándolo impensable o resolviéndolo por decreto. Por un lado, afirma como apercepción trascendental lo que le niega a Descartes como sujeto sustantivo. Por otro lado, meramente afirma la incongnosibilidad de un sujeto particular sustantivo corriendo nuevamente hacia abajo de la alfombra de lo indeterminado justamente aquello que requiere afirmar, y lo requiere. ¿Por qué? Porque de pronto, en el ámbito de la razón práctica, estas almas individuales libres resultan poseer una realidad sustantiva, y deben tenerla, puesto que ellas son ni más ni menos que las portadoras de la responsabilidad moral. Eso sí, aclara Kant, obligado por la camisa de fuerza en que se ha metido, esa sustantividad de las almas es algo que tenemos que aceptar solamente como postulado. Hay cantismos contemporáneos más o menos hegelófilos que han creído mejorar la arbitrariedad de estos postulados apelando a la realidad del lenguaje. Pero cuando se supone que el lenguaje tiene el efecto constructivo de generar los objetos determinados en la mente de los hablantes a partir de coordinaciones puramente mecánicas y corporales, esas mentes mismas quedan sin explicar, y sólo se ha conseguido reemplazar la riqueza metafísica de la facultad de conocer kantiana por la pobreza de la lingüística conductista. Y cuando se supone que las mismas mentes en juego son articuladas desde el operar del lenguaje, no se logra entender el lenguaje de quién o de qué. No se logra entender qué sería este operar que debe postularse, mentes construidas de por medio, como el puro operar mecánico mismo, el operar vacío de algo no especificado. Por supuesto el cantismo administrativo puede acudir aquí como auxilio, se trataría de algo incognoscible. Pero cuando se supone, aún más, en un extremo poco frecuente, que ese operar del lenguaje no es sino todo lo que nos consta y puede constar como mundo, no se entiende por qué habría que llamar justamente el lenguaje a algo que está pensado directamente como el mundo. Las paradojas y arbitrariedades que subyacen al operar del pensar moderno y que afloran en cuanto Descartes inaugura el ciclo de su explicitación surgen de dos fuentes omnipresentes que operan como un fundamento que los pensadores clásicos se obstinan en mantener. Una de ellas es la idea de que habría algo otro, puramente exterior. La otra es la idea de que tanto lo que hay como aquello que sería lo otro se limitan simplemente a ser de manera dada y estable y que es desde este ser dado que luego interactúan y generan algo. Algo que, desde luego, dadas tales premisas, solo puede ser pensado como articulación, como agregado que interactúa. Pero mientras que, dado los términos como estables, el problema es solo su articulación, siendo uno de los términos muy sujetos, nunca se llega a entender cómo la articulación, el contacto, llega a generar la diversidad empírica o incluso llega a ser del todo posible. Y siendo ambos términos sujetos, por lo demás meramente dados, supuestos, no se llega a entender cómo pueden generar la responsabilidad moral que se les atribuye. Y estas son justamente, de manera inversa, las premisas centrales que la lógica de Hegel sustituye. Una, por la idea de que solo se puede entender la exterioridad como diferencia interna y constituyente, como totalidad. La otra, por la idea de que el ser se constituye de manera móvil y negativa desde el acto puro de ese diferencial. Todo lo que se capta como ser, incluso el propio ser, no es sino el resultado determinado y positivo de un diferencial múltiple y negativo. El ser y todo aquello que en él cuenta como otro llega a ser a través de una movilidad pura que lo opone constantemente a sí mismo. Estas ideas, que justamente por su esoterismo y abstracción pueden ser llamadas lógicas, no resuelven, sino que, más radicalmente, simplemente evitan las paradojas que he enumerado. Permiten una sistemática serie de coherencias que el pensamiento moderno no permite y permiten superar una serie de disyuntivas ante las cuales el pensar moderno carece dramáticamente de respuestas fundadas y satisfactorias. La que debería tenerse por primera consecuencia, por el impacto que tiene sobre todos los asuntos humanos, es que el individuo es un efecto, no una partícula o una premisa desde la cual pensar cómo articular la otredad en general y lo social en particular. Un efecto de lo único que puede ser llamado sujeto de manera total y que no es sino un campo de subjetividad constituyente cuyo diferencial interno y negativo es lo que se puede llamar apetencia como contenido y libertad como forma. El que los individuos sean particulares en sí libres y no meros casos o componentes de la universalidad que los constituye y sitúa surge justamente del carácter negativo de esa actividad constituyente. Tanto la apetencia que les da contenido como la libertad que abre el campo a esos contenidos son expresiones de una razón que es concebida como diferenciar, como movilidad pura y negativa. Pero una segunda consecuencia crucial es que el ser mismo de las cosas determinadas como objetividad en general es, para el sujeto total, un efecto de su propia objetivación y como de los sistemas y como de los sistemas determinados resulta ser con todas las apariencias de la pura objetividad real para los sujetos determinados para los individuos. Por cierto, todo un mundo de distinciones y conceptos se pueden seguir desde aquí. El que puedan ser pensados de manera real y efectiva sin embargo, depende de las condiciones históricas en que se produce el develamiento de sí misma de la totalidad. Unas condiciones que son de manera efectiva y actual históricas. Pues este desenvolvimiento no puede sino coincidir con su autoproducción. En ese despliegue la operación del pensamiento no es sino la expresión de la producción del ser desde sí mismo. No el pensar o lo pensado sino la operación que el pensamiento hace cuando piensa la estructura de ese operado. Es decir, aquello que da sus contenidos originarios no solo sus formas a lo pensable y que traza la frontera de lo impensable. Esa estructura que no es sino un conjunto de funciones de la razón y en la razón es la que da forma a las categorías. Las categorías resultan así el lado epistemológico del proceso ontológico del llegar a ser. tal como lo pensado no es sino el lado del saber en el acto del objetivar o también el pensamiento no es sino el lado de ser idea del objetivarse del sujeto en tanto sujeto determinado. La congruencia y la identidad esencial del operar del pensar con el acto de llegar a ser es decir entre saber y ser considerados como totalidad no es sino una consecuencia de la identidad esencial entre la actividad absoluta que es la subjetividad y la actividad absoluta que es el llegar a ser como totalidad. Las formas y las actividades de las categorías son en esa identidad aquello que descrito de manera abstracta se puede llamar lo lógico. La lógica así entendida ya no es sobre el ser como en las ontologías tradicionales ni menos aún sobre el lenguaje como en la pobreza matemática de la lógica formal sino del ser mismo. Es así una lógica ontológica es decir una que describe de manera abstracta los modos en que ocurre el llegar a ser. Las categorías son en esa lógica los modos determinados en que la totalidad puede ser pensada o más bien en el fondo en que se piensa a sí misma. El discernimiento de una lógica ontológica así entendida no es ni puede ser el resultado de un individuo ni mucho menos de un punto de vista. sólo puede ser el resultado de la reflexión históricamente acumulada del saber global de lo pensado sobre sí mismo. Un punto crucial en esta tarea global ocurre cuando se llega a la conclusión de que puede hacerse es decir de que en lo pensado están presentes los materiales que permiten discernir la estructura interna que hace posible pensar el mundo y que corresponde a los modos en que el mundo mismo va adquiriendo diferenciación y forma. Este punto crucial es el que representa la ciencia de la lógica de Hegel. Su antecedente completamente necesario es su fenomenología del estirismo. Pero este punto crucial ni completa ni consuma la tarea misma. Es sólo el punto de partida para un discernimiento que no puede acabar nunca aunque alcance de tiempo en tiempo estados que podemos llamar orgullosamente certeza o conciencia. Una historia filosóficamente mediada de la religión en primer lugar. Luego de la filosofía y por último de su pariente pobre de la ciencia es y debe ser el material empírico desde el cual una lógica ontológica puede ser descrita. examinar en ellas cómo el operar del pensar ha hecho posible lo pensado equivale ni más ni menos a discernir la forma en que el mundo ha sido producido en que el mundo se ha dado para cada cultura concreta. En esta tarea interminable el búho de Minerva no tiene más alternativa que emprender su vuelo en el crepúsculo del atardecer para comprender lo que es como lo que ya ha sido. Pero no sólo queremos comprender el mundo sino también transformarlo. En este segundo intento ya no con el búho sino con el arco de Minerva disparamos en el crepúsculo del amanecer sobre aquello que queremos saber ya no para constatarlo sino más bien para producirlo. Eso es. Muchas gracias profesor. Ahora le corresponde entonces al profesor Juan Ormeño con la ponencia ¿De qué se trata la lógica de Che? Ahora me toca a mí el señor siempre dice cuando yo digo algo estoy arrumando. Para los que no nos hayan visto hacer este espectáculo antes el doctor no tiene ningún sentido o nada. Es un chiste interno. Yo pretendo proponerme como tema esta vez tratar de decir de un modo más razonable posible de qué trata la ciencia de la lógica y por quién. En un congreso de las ciencias de la lógica supuestamente todo el mundo sabe de qué trata la cosa. Pero las reflexiones que quiero proponerles están motivadas por la constatación de que a pesar de que los detalles de los argumentos contenidos de la ciencia de la lógica son intrincados por decirlo menos y representan de por sí cada uno de ellos un desafío interpretativo no menor con todo siempre habrá sido más difícil determinar la intención de la obra lo que Gilles se proponía demostrar con ella como conjunto. y esto es algo que hemos tratado tratando de hacer clases acerca de la ciencia de la lógica es más fácil a veces agarrar un punto interpretarlo o tratar de proponer una interpretación y discutirla quiere decir bueno de qué va toda la cosa en su conjunto y entonces lo que quiero hacer es considerar algún tipo de respuesta plausible a la pregunta de qué trata la lógica de Gilles y proseguir así en el futuro dado que el arco de Minerva tiene que apuntar ese ya un diálogo con Carlos Pérez cuyo inicio se remonta hasta tan atrás en el tiempo que no quisiera ni hacer la cuenta es cierto que el propio Gilles en los prólogos de introducción y en la división de la obra que la ciencia que ella va a exponer es la crítica inmanente de las determinaciones del pensamiento una caracterización que contrapone lo que la ciencia de la lógica hace a lo que Kant habría pretendido según Gilles pero no cumplido en su crítica de la razón pura de hecho Gilles dice a este respecto que aquella crítica la razón ha alejado las formas de pensar objetivo solo de las cosas pero las ha dejado en el sujeto tal como las ha encontrado además de eso él caracteriza la ciencia de la lógica como aquello que trata del pensar objetivo o alternativamente que las determinaciones del pensamiento tienen tanto valor y existencia objetiva como los objetos de la filosofía real del espíritu de la naturaleza de la vida además sostiene que la ciencia de la lógica debe proveer una conciencia acerca del pensamiento y sus esencialidades puras que esté a la altura del desarrollo actual del espíritu que se trata de una lógica no formal que tiene contenido y que según esto debe ser concebida cito como el sistema de la razón pura como el reino del pensamiento puro y luego de un modo lamentablemente confuso agrega a continuación tengo que citarlo lo más citado este reino es la verdad sin envoltura tal y como ella misma es en y para sí por eso puede uno expresar que este contenido es la presentación de Dios tal y como él es en su esencia eterna antes de la creación de la naturaleza y del espíritu finito no sé qué podríamos empezar a hacer con una obra que lo que hace lo que pretende hacer es presentar a Dios antes de la creación yo al menos no sabría que empezar con eso quizá en la otra sala donde están discutiendo los teólogos ellos lo podrían hacer yo sabría que hacer aunque un poco más adelante de un modo más determinado dice Hegel por ejemplo que la lógica objetiva no se correspondería en parte con la lógica trascendental de Kant en tanto al menos esta última trataba de los conceptos en la medida en que estos pueden referirse a priori a objetos o que contienen las reglas de un pensamiento puro de un objeto y además agrega que la lógica objetiva ocupa el lugar de la antigua metafísica y más determinadamente de la ontología en ella todas estas caracterizaciones que ofrece Hegel preliminarmente a la ciencia de la lógica pueden a lo solo dar pistas si ustedes quieren de aquello que acerca de lo cual la lógica va a tratar pero no nos entrega de un modo determinado algún tipo de sentido con el cual pudiéramos trabajar un poco yo para tratar de responder la pregunta que yo mismo me he puesto voy a tomar uno de estos hilos y voy a comparar la lógica trascendental kantiana con lo que Hegel pretende hacer para tratar de mostrar su similaridad y su diferencia y tratar de hacer plausible cuál es la idea que la lógica quisiera tratar creo que podemos concordar fácilmente que lo que Hegel pretende hacer y la lógica se distingue de la lógica formal poder corregir esto de buen momento de ato por razones similares por las que Kant pretendía que su propia propuesta de una lógica trascendental se alejaba de ella bajo la expresión lógica formal o más precisamente una lógica general como la llaman tanto Kant como Hegel bajo la idea de una lógica general se entiende una ciencia que estudia solo las formas del pensamiento en general haciendo abstracción de todo posible objeto de vida lo que semejante lógica presupone esta es una presuposición epistémica de otras consecuencias ontológicas como veremos es que el pensamiento constituye la mera forma de un conocimiento posible y que es posible distinguir esta forma y separarla de todo contenido o materia del conocimiento dado que parece haber presuposiciones por ejemplo cuya verdad es independiente de la experiencia o así llamados juicios o proposiciones analíticas entonces podríamos pensar de que cualquier juicio verdadero tiene dos partes constituyentes una parte relativa al contenido aquella que es característica de los juicios materialmente correctos y otra relativa al lenguaje en el que el juicio está acuñado el componente meramente formal de esta suerte sería posible aislar el componente puramente lingüístico para formular condiciones abstractas y generales con las que cualquier enunciado materialmente correcto debiese cumplir para poder tener significado el así llamado principio de no contradicción es un ejemplo de este tipo de condiciones un anunciado aceptórico que atribuyece dos predicados contradictorios al mismo sujeto y al mismo tiempo sería un anunciado sin significado no te siguen en el caso de los anunciados aceptóricos la condición que los hace significativos y que sean definitivamente verdaderos o falsos de un modo análogo la lógica general creyó posible aislar las condiciones puramente formales de la inferencia correcta e incluso de la inferencia solo verosímil y detectar errores o falacias según los cuales la inferencia aparenta extraer de las premisas una conclusión válida pero que en realidad no lo es el problema de semejante lógica general es que contribuye muy poco al conocimiento efectivo Kant llega a calificarla en alguna parte de mero catártico un purgante o un hemético cuyo uso tiene efectos puramente profilácticos procurar la salud de la persona de hecho si como Kant adoptamos la venerable e indemostrable teoría de la verdad como correspondencia según la cual la verdad consiste en una correspondencia o adecuación del conocimiento con su objeto entonces la lógica general nunca podría ser una lógica de la verdad pues al abstraer de toda materia del conocimiento es decir de todo objeto se privaría a sí misma del componente necesario para alcanzarlo en contraposición con esta lógica general Kant propuso una lógica trascendental que considerara como ya mencioné los conceptos del entendimiento en la medida en que se refiere con independencia de la experiencia a objetos en general según esto la lógica trascendental en lugar de limitarse a determinar las condiciones abstractas del significado en general debe determinar cuáles son las condiciones puramente intelectuales que hacen posible la referencia del pensamiento a objetos o dicho de otro modo como nuestro propio aparato categorial hace posible el concepto de objeto trascendental la mera forma de un objeto en general al que la síntesis del ovario en la intuición sensible debe conformarse necesariamente a fin de que nuestra ontología básica tenga entidades a las que referirse que no sean meramente datos de los sentidos impresiones o representaciones meramente subjetivas para decirlo con Frege la intención de Kant es explicarnos por qué quien pronuncia una oración en la que ocurre la palabra luna no se está refiriendo con ello ni al signo de cuatro letras no al menos normalmente ni tampoco a la imagen retiniana de la misma o a su decodificación en la corteza visual sino al propio cuerpo astronómico y además